Cierro mis ojos Cierro mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Me quieras libremente Para que tú Me mires Y no tiembles Y puedas darme tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor 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 Cierro mis ojos Para que tú No sientas Ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar Tu voz Diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho Que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Me quieras Libremente Para que tú Me mires Y no tiembles Y puedas darme tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor Tócame Cierro mis ojos Tócame 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 Y te complaceré Tócame Cierro mis ojos Tócame Y si es el dueño Tócame 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 Y te complaceré Sambique Sala Sala Malentón Malentón Sala Tócame, cierro mi corazón Tócame, tócame, tócame y tengo placer Tócame, cierro mis ojos, tócame Tócame, tócame y tengo placer Tócame, hey no tengas miedo Tócame, por Dios te lo ruego Tócame, tocame hasta el alma Tócame, sin perder la calma Sin perder la calma ¡Alba, listo! ¡Alba, listo!